¿Cómo fue la carrera? Desde el primer entrenamiento ya nunca te bajaste de estar adelante. Sí, la verdad es que un inicio de armado de la camioneta, como lo digo siempre, espectacular, con mucha mano de obra puesta arriba. Y nada, la tiramos funcionó bien, me adecué bien al manejo de la camioneta, evidentemente me ha caído bien a la poca carga aerodinámica. Me gustan las cosas difíciles de manejar y evidentemente por ahí es como que siento, la siento que viene en el aire y disfruto. Y bueno, creo que gran parte también es de eso y gran parte del armado de la camioneta, de todo el equipo que tengo atrás. Matías Rodríguez me decía que no tenían alguna camioneta, ya lo sabían desde el viernes, gran parte me dijo que estaban complicados, por eso también la superación tuya. Pero después no se pudo acercar Pesucci, o sea que el ritmo tuyo también era muy bueno. Sí, yo pensé cuando Nico queda segundo, pensé que se me iba a venir, implementé un poquito más el ritmo, vi que se mantenía y hasta le hacía un cachito de luz. Y bueno, creo que la virtud de la camioneta mía en esta carrera en particular fue el ritmo de carrera, toda la carrera, y ahí fue clave. Algo similar a lo que está pasando en el TC Pista Mouras, un Marcos Castro Serrano que agarró la punta del campeonato sin haber ganado, estando adelante, con buenos resultados, siendo parejo, vos estás siguiendo el mismo camino, falta ahora redondear estos resultados, estos podios que estás teniendo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, la verdad que sí, si queremos ser candidato serio al campeonato hay que ganar, pero bueno, por el momento venimos muy bien, cuatro fechas, cuatro podios, sumando puntos para el campeonato, así que obviamente que pensamos en la victoria, pero por ahora disfrutar este momento. Matías Rodríguez decía que venía complicado con la camioneta, que ya lo sabía desde el día viernes, pero después, ¿cómo fue el intento de acercarse a la punta de la carrera? Veníamos muy parejos, ellos transitaban un poquito mejor las curvas de radio constante a la derecha, ya sea la olla como la entrada a la recta, ahí me hacían unos metros, después yo me venía en la parte más rápida, íbamos muy parejos, pero bueno, sabía que estábamos expectantes, que se podía dar la victoria, pero no solo dependía de nosotros, me parece que dependía también de algún roce o de algún infortunio de ellos, si no iba a ser difícil, lo logró superar a Matías y ahí me ilusiono un poco, igualmente, en ir a buscar a Juanpi, pero bueno, Juanpi tenía un gran ritmo, así que se me hizo imposible correrlo y me dediqué, bueno, a mantener los puntos del segundo lugar. ¿Lamentablemente el ritmo no fue el mismo que el de los dos que terminaron adelante tú? No, sabíamos, ¿no? Ayer cuando hice el uno, me dije que la condición de pista era favorable a nosotros, porque tenemos una pérdida por derecho importante y bueno, se notó un poco en la carrera. Igual, a pesar de todo, trataste de pelearla, ¿cómo fue el ritmo vuelta a vuelta? Digo, ¿se te fue cayendo o por lo menos mantuvo? No, muy bien el chasis, tenemos que trabajar en lo que es o aerodinámico o de motor, ¿no? El motor en sí, antes de esta carrera estaba muy bien y bueno, habrá que evaluar el aerodinámico, ¿no? Creo que es nuevo para la categoría y bueno, ahora podemos sacar una evaluación. Ese es el tema, ¿no? Es complicado quizá poder sacar conclusiones rápidas porque es una sola camioneta, un solo equipo que está trabajando sobre la marca, quizá otras pueden desarrollar más rápido con respecto a la técnica de la categoría, ¿no? Seguro, seguro, estamos experimentando, la técnica sabía de esta pérdida grande en lo de derecho, así que bueno, ahora a trabajar.